Buenos días equipo, hoy participo en la mesa redonda de redes sociales de la reunión de agencias que todos los años hace AulaCM. Vamos a ver qué nos contamos este año. En la cuarta planta del Círculo de Bellas Artes, como no hemos ido al gym, vamos a subirlas andando. Algo que ya es del pasado, desde mi punto de vista, lo que al menos hay que hacer de menos caso es Twitter. Mismo habéis visto que vuestra acción esta vez es desastreo y la apuesta es el vídeo. Vale, bueno, a ver, yo me siento un poco de Kardashian a ver si he hecho baja y bajar el 15% de las acciones de Twitter. Hemos metido en Twitter aproximadamente en estos 10 últimos, 9 últimos años, a 150 bancas. Y os aseguro que lo que conseguíamos antes no es lo que conseguíamos ahora. En 24 horas conseguimos un millón de servidores orgánicos. Hablamos de Facebook. Ha recuperado su valor en bolsa. Es una red social que monetiza, donde no tenemos que conseguir servidores, donde tenemos que hacer unas campañas publicitarias porque es la mejor plataforma publicitaria a día de hoy. ¿Cuántos tenéis un chatbot en vuestra empresa? ¿Cuántos habéis hecho algo de realidad virtual? No vendamos nada que no hayamos probado. Instagram tiene el mismo problema que ha tenido Twitter y por el que Twitter ha fracasado. ¿Tendencias para un futuro o para el propio presente en redes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!